bueno pues vamos a sacar de la caja la alfa 98 de son una reflex para comenzar en el mundo de la fotografía una reflex para aficionados que ha sido pues como pone aquí el logotipo escogida para el mundial de brasil como cámara del mundial pues no vamos a esperar mucho tiempo venga vamos a sacarla de la caja y vamos a ver lo que nos trae nos encontramos los papeles típicos manual de instrucciones garantía y cosillas así vamos a ver lo que contiene dentro la caja bueno todo muy bien organizadito todo muy bien colocado como podéis observar igual lo primero que vemos es los cables de alimentación el enchufe para el reino unido y otros países que no usan el español el cargador de la batería al que va al que va conectado el alimentador mediante esta toma igual el alimentador europeo que es el que utilizaremos nosotros luego tenemos también el objetivo que viene con la cámara un objetivo sencillo estándar viene con sus tapas uno de 18 55 milímetros normal igual algunas cosillas más tenemos la bandolera de regalo que nos trae con sony para que le hagamos un poquito de publicidad igual la batería que la vamos a utilizar y por último lo más importante de la caja la cámara en cuestión viene muy bien envuelta y muy bien protegida se nos olvidaba el cable usb para enchufarla al ordenador y bueno vamos a proceder a ver a ver la cámara a ver a ver la cámara aquí la tenemos la sacamos aquí está la alfa 58 bueno una cámara bastante buena muy bonita ergonómica Las pinzas para colgarnos, tiene, no sé si se lo apreciará bien, entrada para micrófono, para cuando vayamos a grabar Entrada HDMI, Multi, DC-In, tiene varias entradas Esta está bastante bien Tiene, una de las novedades que traía esta cámara ergonómica era la pantalla retráctil Que nos es muy útil a la hora de grabar vídeos Y bueno, por aquí se introduce la memoria stick Su menú, bastante bien, el hueco para el trípode Aquí iría la batería Zoom, un botón independiente para la ISO Que esto es una novedad que solo trae esta cámara y la línea de esta cámara de Sony Graba en HD, como lo podéis leer Trae la ruleta para el modo de la cámara Botón para flash, que sale desde aquí Así que bueno, la verdad es que es bonita Y ergonómica Le quitamos la tapa Y bueno, esta cámara nos trae incluso dos puntitos naranja Uno aquí Y otro en el otro lado de la cámara Para que sepamos Como encajarla Bueno, esto así quedaría La batería va aquí abajo Justito aquí abajo Vamos a ver Y la introduciríamos Con la flecha Y cerramos Y cerramos A continuación Solo tendríamos que mover el botón de encendido Y ya se encendería Ahora mismo tenemos esta pegatina aquí Vamos a ver si podemos retirarla Porque la cámara nos está bastante información Y bueno Ya nos pide configurar la hora Y la fecha Se ha acostumbrado a lo digital y táctil Bueno Seleccionamos la nuestra Y ponemos La fecha de hoy 2014 14 Y bueno Aquí tenemos La cámara Funcionando ya No sé si se aprecia bien O sale en el vídeo Y bueno Le quitamos el zoom Y bueno Esto es todo Ya os iré comentando Algunas cosillas de Y novedades De esta cámara Que incorpora Y bueno La verdad es que es una cámara Bastante bonita Y bastante ergonómica Sin duda alguna Tiene 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 Una forma Bastante bella Y bueno Que deciros Ya os comentaré Os comentaré más Sobre su uso Y por supuesto Y por supuesto Haré fotos con ella Pues esto Esto ha sido todo Espero que Que os haya gustado El unboxing Y pues si queréis Podría incluso Pues dar algunos consejillos Y algunos trucos Para utilizarla O también Poder Poder Acabo de apagar Para poder Utilizarla O un tutorial Para enseñaros A cómo va Cómo funciona ¿De acuerdo? Pues nada más Esto es todo Si os ha gustado Por el like O me gusta Y si tenéis Alguna petición O algún comentario Que hacer Pues lo hacéis Si también tenéis Alguna experiencia Con esta cámara O queréis que comente Algún posible error O fallo Que sale Y cómo solucionarlo Pues Solo tenéis Que decirlo Y lo haré Luego la cámara Es una belleza Es preciosa Sin duda Pues hasta aquí Todo Nos vemos En un próximo vídeo